Antes de que el Festival de Sundance existiese, hubo un padre visible del cine independiente. John Casavetes ostenta el honor de ser el progenitor de una manera de hacer cine que se apartaba no solo de la industria de Hollywood, sino también de la mayoría de sus convenciones artísticas. Un guionista, director y actor que luchó contra gigantes y que ha pasado al Olimpo de los Creadores de Culto. Junto a él ocupa un lugar de excepción la actriz Gina Rowlands, una musa de genio interpretativo rotundo de esas a las que se les transparenta el alma. John Casavetes solía rodearse de sus amigos para rodar películas, y a mí también me gusta rodearme de los míos, de estos colaboradores que ya se han convertido en amigos después de tantos años aquí en el Callejón. José María Soria, presidente del Cine Club Mariana. ¿Qué tal? Muy bien, Benzi. Encantado de estar aquí una vez más. José Luis Pozo, José Chu, ¿cómo estás? Estupendamente, Benzi. Muy bien. ¿Y Carlos Torrijos? Magnífico. Buenas. Buenas a todos. Aquí estamos entre amigos, como haría Casavetes, para comentar precisamente una película suya, una película del año 1974, Una mujer bajo la influencia, que no nos podemos perder por... Bueno, pues podríamos empezar diciendo que es una de las primeras películas, bueno, siempre hay otras delante de las que llamamos las primeras, pero internacionalmente seguramente que sea una de las primeras películas que rompe con lo que era la industria del cine, en Hollywood sobre todo, y vemos una película completamente independiente. Yo creo que el término independiente se ha empezado a acuñar un poco con John Cassavetes, en lo que hace relación al cine norteamericano, claro. Y esta película en concreto, aunque John Cassavetes ya había hecho alguna más, también en la misma línea, podríamos decir, y también de una manera independiente, pero esta es quizá la más conocida, la más famosa, y probablemente la mejor, de John Cassavetes. Entonces, con ese halo de independencia, por así decir, vemos cuál es la diferencia, se puede debatir un poco la diferencia entre hacer una película, digamos, teledirigida por la producción, de alguna manera, o condicionada, que será mejor palabra seguramente, que otra en la que la libertad es total, y que es lo que hace John Cassavetes con sus amigos, como tú decías antes, y se dejan llevar un poco por la historia y por los pocos medios que utilizan, y eso se ve al ver la película. Pero es como un aire fresco, es otra cuestión, no sé, mal comparado, en un momento determinado en Francia, unos años antes había producido la novel Bach, que todos conocemos, y era una cosa similar, en el sentido de que tiene que ver con la independencia, no de que las películas tengan que ver, aunque algo hay en común. Pero bueno, yo creo que ahí está lo más importante, lo más interesante de la película y de John Cassavetes está en esa ruptura, con lo establecido, si lo queremos llamar así. ¿Qué has hecho? Bueno, de lo que ha dicho José Mari, te voy a coger el hilo, ¿no? El término frescura, creo que sí, que puede ser acertado, porque lo que sucede cuando vemos esta película es que es como si estuviéramos ahí en medio, ¿no? Y estuviéramos sintiendo las cosas que está sintiendo esta gente. Otros autores, bueno, y además lo del cine es experimental, ¿has dicho...? Dicho independiente, pero sí, tiene que ver con el cine experimental. Sí, porque el experimento lo está haciendo más que con la película o con los actores, lo está haciendo con el público, para que sienta cosas... Es como si te pusiera ahí en medio, ¿no? Algo imposible, ¿no? Pero la verdad es que uno cuando ve esta película es como si estuviera en medio de un fregado, que siente más cosas que los que están actuando, porque los que están actuando lo sabes, pero tú como te has metido en lo que están diciendo, estás sintiendo todo lo que está pasando ahí, que lo verán. Además van a ser dos horas, dos horas de sentirse así. Y luego hablamos más de estas cosas. Dos horas y media largas. Largas, largas. Largas en lo que, como dice José Chu, estás metido dentro, incluso ellos están metidos dentro con un guión que hay escrito, pero del cual se salen muy a menudo, porque al hablar de cine independiente estás hablando de que hay mucha improvisación, sobre todo por parte de la gran protagonista de estas películas, que es Gina Rowlands, la mujer de John Cassavet, que hace un papel extraordinario. Entonces, quizás, como se ha advertido al ser cine independiente, convendría advertir también a los espectadores, que lo vean de una forma especial, porque lo mismo la película les parece extraña, es extraña por eso, porque es una forma de hacer cine totalmente distinta a la que se hace dentro de la industria. Pero vamos, tiene muchos encantos y vamos a verlo y luego los analizaremos con detalle. Pues vamos allá, vamos a extrañarnos, en el buen sentido de la palabra, con este aire fresco que nos trae John Cassavetes con una mujer bajo la influencia.